Música Se mira placoso El mamalón Fue la chingada Miren nomás, estaba lloviendo pero están los parabrisas Encendidos, pero eso es cuestión De que los apaguemos acá Y una raza como están, bienvenidos a un nuevo video con el Mexican Trucker Chavos, para luego es tarde Vamos a recorrer muchachos Nuevamente colorado Chicos, nos hace falta estos tramos De acá, así que vamos a pegarle macizo Vamos a ir a Denver, chavos, pero me voy a ir Por acá, yo quiero curviarle, entonces Vámonos recio a recorrer 700 kilómetros Chavolones, tendidos como bandidos Muñigos, vámonos, vámonos, vámonos Vámonos que nos vienen Lo poquito que puedo mirar Se vienen curvas Mamalonas, traemos un Kenboard T880, ustedes saben más que yo Ya ustedes nada más con verlo Supieron de qué máquina se traía De qué máquina se trataba Y cómo estaba el jale, ¿no? Ustedes ya sabían Quién puso primero el huevo o la gallina Qué huevo puso y quién era la gallina Entonces ¿Para qué les cuento? ¿Para qué les digo? Si ustedes están más adelantados que uno, ¿no? Entonces Ahí estamos De todas maneras, para los despistados Les digo Se trata de un camión De la marca Kenboard Es un T880 Este camión salió por ahí el 2017-18 ¿Sale? Lo traemos tuneado, customizado, personalizado Como ustedes lo llamen, gente Este en específico Es un mod Del señor Mines Stroking Que me encontré Aquí en YouTube En un canal de YouTube Entonces Yo ocupo Platicar con Mines O a ver si de casualidad Entra a este video El compa Mines Saludos a Tijuana Para el viejón Para ver si este camión Se lo liberaron O es libre En qué condiciones está De todas maneras Es un hecho que les voy a dejar El link Espérame, espérame Es el link Pero De El face Del compa Mines ¿Sale? ¿Sale? Para que lo contacten Si alguien de aquí Quiere este camión Quiere alguna modificación O quiere algo Con el compa Mines Les dejo su contacto Que lo tengo por ahí ¿Sale? El compa es muy tratable No hay tema ¿Sale? Díganle que vas de parte El Mexican Trucker Y no pasa nada ¿No? Dale pleones Ahorita Les digo que No les puedo poner El link de descarga Porque no sé En qué condiciones Es este troque Pero Le voy a preguntar Y así dice El que está libre Pues búsquenlo Aquí en la descripción Del video Seguramente va a estar El link de descarga Así como El link De estas De este De este fullecito De este doble remolque Que traemos El remolque Que es 1974 1974 Ya tengo el dato correcto 1974 Sale Así que Ahí está Ese lo actualizó Lo hizo doble remolque Chaneque La versión original Es nada más De un solo remolque Estaba en el Steam En el Workshop Y pues ahí andamos ¿No? Ahí andamos Avanzando pleones Con este maquinón ¿No? Ahorita vamos a Continúa recto A Ir Rumbo Hacia Denver Colorado Ya habíamos ido a Denver Pero pues Desde acá Desde Grand Junction Significa El Gran Cruce O el Crucero Grande Toma la salida De la derecha Pues no sabían Yo tampoco sabía Pero es lo que significa Y les abro el mapa Nuevamente Para que nos ubiquemos Plebes Aquí está Grand Junction Es el Gran Junte El Gran Crucero El Crucero Grande Como le quieran llamar Y vamos a irnos Para acá Rumbo Hacia Denver Sale Vámonos Recio Pues A ver que tiempo Nos toma esta ruta Amigos Pónganse Cómodos Vayan por su Bebida favorita Por su botana Favorita Ya me le metí Ya me le metí Al viejón Ni mos que no Vámonos Recio Me hace que esta ruta Va a estar Tranquilona Los primeros kilómetros Van a estar Relax Relaxones De ahí para adelante Quien sabe Porque por ahí Hay una parte Clamarquella Que se viene De rutas buenas Veanlo Les abro el mapa Rápidamente Acá Damos por el I70 Es un interestatal Es un freeway Estaba en una autopista De estas Americanas Súper amplias Súper anchas Entonces Pues sin tema Vámonos disfrutando Chavos De la ruta Voy a apagar Las luces Del camión Porque Está claro No ocupamos luces Además de que Los FPS Se bajan Muy feo Para que lo veamos Todo fluidito Mejor raza Ahí estamos Con luces Apagadas Ya cuando Se meta El sol Y no miremos Naila Ahí sí De mientras A disfrutar El paisaje Chicos Que nos está Dando este nuevo DLC De Colorado Vean Mira nomás Voy a intentar Ir así un ratito A ver que tanto Puedo manejar así O repetir La toma Que hice Con el T600 Que pusimos Aquí en el canal Esto es como una represa Vean Una presa Que hay aquí Ahí está la persona Voy rapidito Parking area Ahí para la derecha Yo voy derecho No ocupo parking Ahorita No ocupo parking Vámonos derechito Plebes A ver a que les recuerda Este túnel A mí me recuerda A los túneles De Durango Voy tendido Voy pero Remangado El freno Motor Suena Sabroso El frenito De motores Creo que Tenemos un motor ISX 15 Otra vez Con 525 Caballos Si no estoy mal 550 Una cosa así Bastante potente Bastante potente Así que venimos Sobraditos de potencia Quemando el diésel Pero que da gusto Plebes Venimos quemando diésel Pero sabroso Chavalones Pero bueno Lo amerita Vale la pena Vean esas Esas vistas Esas montañas Ahí de fondo Esa Esa montaña Está Suprema Está suprema Que bonita Se ve La toma Desde acá A ver Una pequeña fotito Otra Que bonito Que bonito Se ve Muy bonito Muy bonito Es como se aprecian Las tomitas Chavos De este DLC La verdad Muy lindos paisajes Aquí en Colorado Yo creo que De ahí el nombre Del estado Colorado Porque pues tiene Muchos Muchos Eso he notado No he leído mucho No sé si por eso Se llame Colorado El estado Aquí en Estados Unidos O que show Pero Pues he notado Que tiene muchos Cambios de paisajes Y hay paisajes Muy coloridos De hecho Por ahí hay un cartel Que decía The most colorful state Ordinary state Así como que El El estado más colorido De los Estados Unidos Algo así Vi Y tiene un par de rutas Interesantes Por ahí bonitas Colorado Así que Interesante Interesante estado Interesante estado Aquí en Estados Unidos Vaga la redundancia Interesante Y pues bueno Nosotros Le seguimos Dando Y pegando La ruta Como marca El reglamento Como marca El tablero Plebes Ahí se abrió Ahí se abrió El Audi En su remolquito Pero hay letreros Que ni siquiera Le estoy haciendo caso No sé Qué información Traerían Pero yo creo Que se refiere A algo De él De este Descenso Vean qué bonito Llevar aquí El río Al lado No pues de este DLC Van a salir Varias cosas Veo varias barreras Nuevas Creo que no estaban Este tipo de barreras Que tiene aquí al lado Y alguna vegetación Y alguna vegetación a lo mejor Nueva Que van a enriquecer Pues la creación De diferentes mapas Que se estén haciendo Para el American Truck ¿No? Entre ellos El mapa de México Quizás mapa de Colombia Y algunos otros Watch the rocks Si se revisen Mira las rocas Porque es una zona De posible derrumbe ¿No? Estamos al final de cuentas Rodeados De Rocas Entonces Aquí hay que andar Bien abusados Hay que andar bien abusados Acá No nos va a quedar Una piedrona encima ¿No? Sobre todo aquí En la entrada Del túnel ¿No? Y pues bueno Luz verde Para el túnel Quiere decir que no hay Ningún tipo de bloqueo El túnel está libre Ahí hay México Ahí hay Durango Miren el Jetta Ahí va el Jetta Has descubierto Un nuevo marcador Dice Creo que se refiere A lo que está Allá del otro lado Que vamos a ir Yo creo que En Camarita cero Porque aquí Adelante Aquí hay un marcador De esos cinematográficos Aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí 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 hay un Aquí hay un Algo Para ver A ver Vamos a ver Ahí está Cañón del Glynwood Ok Cañón del Glynwood Vean Vean Estos Estos cañones Literal Este tremendo Tremenda Eh ¿Cómo se llama esto? Deformación natural De cañón natural Esta Partición La tierra Se partió O sea Hubo algún Megasismo Megaterremoto Que ocasionó esto Pero qué bonito De veras Qué Bonito Y qué Impresionante Está Sumamente Impresionante Sumamente Bonito Glynwood Muy Bien Excelente 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 La vista Y la toma Desde acá Vean Ya hice por ahí Una Una pequeña Captura Una Una captura Por ahí Con la camarita Y pues bueno Vamos de vuelta Hacia donde veníamos Que ya me perdí La neta Quiero pensar Que venía yo aquí Ajá Entré Entré a este túnel No madres No 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 ni Mouser ¿Dónde fue que me quedé Raza? Ya me perdí Si no Veníamos aquí Venía entre este túnel De acuerdo entre este túnel Aquí está Aquí está marcado No sé si fue aquí O aquí O donde De menos fue Pero por aquí fue Solo que ocupo Bajar en un punto En el cual no venga tráfico Creo que ahora es el momento Vamos a darle Ahí está Déjeme ver Si voy bien Si correctamente De hecho era más adelante Vean Es aquí Saliendo de este túnel Es saliendo de este túnel Donde Ya veníamos Es justamente Aquí plebones A ver si se me estampan Allá atrás Vámonos No Aparecer Alcanzaron a detenerse Alcanzaron a frenar Vámonos 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 Agarramos un vuelo Luego 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 Vamos a ver Si el mapa No se nos cambió De ubicación Vamos muy bien Aquí vamos a desviarnos Hacia esta zona De curvas Yo creo que va a estar bueno Entre los cañones Super Super ruta Aquí en el Glenwood Canyon Si te decepcione Saben como disfruto Estas rutitas Aquí en el American Truck Simulator Cuando son Trayectos nuevos No sé ustedes Pero yo voy viendo El paisaje Lo último que veo Son los relojes Del camión ¿A cuánto voy? La neta Voy disfrutando Machín Lo que es Todo el paisaje Plebes Me encanta eso Viendo también Aquí a los lados Las empresitas Que están aquí Las casitas Que están aquí Aquí vamos saliendo Como una parte Más plana ¿No? Es lo que logro ver Si Río el águila Eagle River Eagle River Se me asemeja Esta zona Al juego Que estoy jugando Ahorita Valga la redundancia Otra vez A lo que estoy jugando Al Red Dead Redemption Estamos jugando Así ¿No? Como que por aquí Andan los caballos Por aquí andan Los apaches Por aquí andan Toda la raza Y bien Se soltó el cumbión Tremenda cumbia Tremenda cumbia Sabrosa Vamos a tomar La salida 171 Plebes Porque yo quiero Venirme entre el bosque ¿No? Yo quiero venirme En curvitas Cotorreando Así que dejamos El freeway atrás Y nos venimos Hacia esta zona Chavos De aquí De aquí está libre Este vato va aquí ¿Por qué se metió ahí? Si se puede haber metido Si se puede haber metido Aquí en el entrello Que bárbaro Y ahora si Plebes Entre los cañones Vamos a darle Para que no digan Que el 880 No cotorrea Por acá Ya lo platicamos Posiblemente Este sea uno De los camiones Sucesores De el O de los próximos Camiones Oficiales En el juego Posiblemente El T880 Si es que Kenwar volviera A tener Pláticas Para tener Algún camión Nuevamente Licenciado Con licencia Licenciado Con licencia No licenciado Licenciado Aquí en el jueguito Buenísimo Que tengo Este Este libradero Para los que Traemos Remolques Largos Pues saquemos Ahí la colita ¿No? Pensado Bien pensado Y más que Como una zona Montañosa Pues está Está como un valle Esto ¿No? Esto es como un valle Vean Así se ve Como un valle Ahí se ve el hondo La planicie Vamos alcanzando Este colega Todo aquí Es zona La cual está Prohibido el rebase Aparentemente No No aparentemente Está prohibido el rebase Definitivamente Ahí se ve Claramente Como Ahí se ve Claramente Como Este La línea Es doble Al centro Y presten atención Y vamos Tomando altura Vamos tomando altura Probablemente Más adelante Se vengan curvas Mamalonas Vean La toma Quisiera llevármela Así Pero es que Ahí está Les digo Lo bueno que había El libradero Si no Me iba a llevar El carrito Que va ahí Es la bronca De poner Esas tomas Así Muy bonitas Pero en la práctica Peligrosas Ahí va la policía Y se han Pecado aquí Y se han Puesto buenos Golpes Aquí creo yo Porque Si vieron Como estaba Ahí la valla Atrás Ya tenía Un 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 recargón Algún carro Como que Fue a parar Ahí en la valla Afortunadamente Quiero pensar Que no se salió ¿No? Pero pues Si se debe ver Dañado ¿No? Por eso hay que andar bien A las vivas Amigos Aquí en las carreteras Y unas entradas A unos pueblos A unos ranchos Vean No Si vean Todo el estilo Del viejo Este está acá Todo el estilo Del viejo Este Se me hace Que aquí es donde Andamos En el Red Dead Redemption Ahí con los caballones Y descubrimos Un marcador nuevo Vamos a ver De que se trata Lógicamente Vamos a pararnos Una segunda Cinemática Una segunda Cinemática Que le cambiaron Los colores Estaba mejor Como estaban antes En color Violetita Porque los identificaba Uno Más de volada Vamos a ver Cómo se llama Esta zona Red Cliff Bridge Oh Aquí está el puente Red Cliff Red Cliff Bridge Ok Este es otro Punto icónico Aquí En Colorado Red Cliff Bridge Ok Vean Abajo pasa también La carretera Y el puente No 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 Super A ver si tomamos Una foto Te quedamos Nosotros Ahí abajo Le tomamos Una foto Así como estamos A ver si nos toca Pasar ahí abajo Yo supongo que sí No lo sé Si nos tocara Ahí pasar Nos paramos Y le hacemos Una foto Ahí al troque Ok Ok Así es como se ve El puente Desde arriba De hecho Ahorita vamos A pasar ahí Sobre el puente Se tiene que ver Majestuoso Supongo Espectacular Quiero pensar Vamos Vamos Para allá Está bueno Eso que Eso que pusieron De De las cinemáticas Mostrando un poquito El paisaje Pero creo que Eh Quedaría Super mejor Si tuviera Información O sea Si aparecerán Letras Subtítulos O un narrador Que dijeran Acerca de De lo que estamos viendo Que nos contara Más del puente Porque pues ahí Yo me quedé Con dudas Y así como que Y que onda Con el puente Que rollo Ahí vamos En el puente Altísimo O sea Que quisiera Saber la altura Quisiera saber Cuando se construyó Y Datos No Datos Curiosos Creo que Esa carretera De abajo No No pasamos Creo que No No se pasa Por abajo Definitivamente No Vale Pero Se ve muy 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 bonito Muy bonito Este puente Redcliffe Se llamaba ¿No? Redcliffe Aquí Aquí hay otra Entrada Otro camino De este lado Que no está bloqueado Si no está bloqueado Quiere decir Que es Que es un camino Que podemos entrar A ver Será otra Hidden Route Otra ruta oculta Que dice aquí De bridge De bridge Madre mía Madre mía Lo pensé Lo pensé Y no lo creí Dije Puede ser Que no tenga Que no tenga Física esta zona O sea Pensándolo Y pum Que pasa Aquí vean Vean que toma Vean que toma Vamos a hacerla Ajá 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 Baraja Vámonos de vuelta Vámonos de vuelta Aquí nos vamos a parar Para poder Reincorporarnos A donde veníamos De mientras ya le acomodamos Un buen Un buen Mamellazo Al camión Vean que rapidito Levantan los Los casi 600 caballos Que traemos Ahí si se ven en acción Se ve la acción Se ve el poder Se ven las ganas De este motor Y pues vamos a seguir Dándole chicos Vamos a seguir dándole Hacia Nuestro destino final Que Va a ser La ciudad de Denver Denver Colorado Chavos Así que Muy bonita esta ruta Muy linda esta ruta Que estamos haciendo Desde Grand Jun Jun No la puedo pronunciar Raza Desde el crucero grande Del gran crucero Del crucero grande Así le vamos a decir En español Porque Grand Junction No me sale Junction Que bárbaro Por cierto Antes que se me olvide Plebes Ya esta publicado Ya esta publicado en el canal Video Explicativo Informativo Lo intenté hacer en inglés Soy bien malo Para hablar inglés La neta Pero ya esta aquí en el canal Ese video Explicándoles Como Descargar Y como Instalar Como activar los mods Para que funcione México Extremo En la versión 1.39 Del American Drug Simulator El video Que tengo Que sirve Para instalar La 37 Y la 38 Ya quedó obsoleto Debido a que hubieron Modificaciones En el Mapa Entonces Me vi en la necesidad De hacer uno nuevo Para que no haya falla Chicos Si bien yo no No soy creador del mapa Pero pues Desde un principio Hemos estado Bien pendientes Ahí con el Blem Con Raúl Del desarrollo Del mapa Y hemos estado Trayéndoles Información De primera mano Del proyecto Entonces Me veo En la responsabilidad Civil De traerles También Información De cómo usarlo Lógicamente De cómo activarlo De cómo echarlo a andar De cómo hacer que les funcione Porque si ya me han llegado Dos, tres mensajes Este De raza Que quiere saber cómo Y pues Malamente Porque yo creo que pues Así se van a tomar No me sé Malamente Pues no les puedo responder Porque honestamente Yo tampoco Es como que sepa De memoria Ahorita en este instante Cuál es el orden De los mapas Entonces dije Para resolver esas dudas Que tiene la raza Pues haré un solo video Explicándoles A todos Igual Y ahora si que aprendemos Juntos Cómo es la instalación Cómo se descarga Cómo se activan Los mapas Salen para que no haya Problemas Porque pues Si vi que Si vi que hubo cambio Entonces Como hubo cambios Pues mucha raza Se quedó así como Que ya aquí Qué onda Aquí qué pex No me jala De hecho hay mucha raza Que está subiendo sus Sus capturas Diciendo que El mapa Les aparece Incompleto Pero también También la neta La neta Toda esa raza Que le pasa a eso Son razas Que no lee Plebes Que hacen lo que quiere También Si tú Tú que estás viendo Este video A ti te lo digo A ti que A ti que me Que me has mandado Captura Pues De dónde lo Mi pregunta es De dónde lo descargaron O sea Porque no les funciona El mapa de México Se descarga Desde la página oficial Y si lo descargas Tal cual te dicen Ahí Porque en la página Te dicen Cómo descargarlo Pues Cómo instalarlo No tendrías Por qué tener problema Pero bueno De todas maneras Ya hice el video Ya también tiene un video Explicándolo Reforma Team Team Reforma Pero pues también Por mi parte Ya hice un videito Para intentar ayudar A toda la raza Que anda perdidona Que no sabe qué pex Con el mapa Que no sabe Para dónde darle Cómo activarlo Cómo moverle Entonces Este Pues ahí está Espero que les sirva A raza Que lo vayan a ver Si me acuerdo Les voy a dejar por aquí Una tarjetita Aquí en el video En la esquina Superior derecha A veces se las dejo Por esta zona Por aquí No sé si ven el puntero Aquí va a haber Una tarjetita Si no En la descripción del video Vayan a buscar el link Ahí va a estar Información Que cura Información Importante De instalación De descarga Y demás De el mapa De México Extremo Sale Ahí está explicado Más o menos Cómo es el orden Entonces les anticipo Un poco La gente Que ya tenga Comprado el DLC O que se ganó Los Bueno Las actualizaciones La beta De Chihuahua Felicidades otra vez A los que se ganaron Ya hice que hicimos Una rifa acá Entonces Quienes ya tengan eso O que ya tengan Comprada su actualización No ocupan Descargar el archivo Que se llama México Extremo Vale Únicamente con el archivo De De la actualización Del de Chihuahua Que tienen Ponerse el arma Va bien duro Este wey Según yo Le iba a rebasar Y puro Chile Que lo rebase Vean Va bien fuerte Va sobre 100 Este compa Que va adelante Todos van tendidos Entonces Hay abusados No se usan O tienes instalado El mod de Chihuahua O tienes el de México Extremo Si tienes México Extremo Es porque Sin lugar a dudas No tienes comprado El mapa Así que Para que te pongas abusado Porque no vas a usar Los dos mods Porque ahí se no te va a jalar Ni uno ni otro Ok Abusado Abusado Ahí en el video Les explico Más o menos Cómo está el rollo Para la raza Que no No me agarro la onda Con esta breve explicadita Que les di Sale Repito Cambio el orden De activación De los mods Entonces Si me gustaría que Le dieran una checadita Amigos Porque por ahí también Di un par de recomendaciones Para toda esa banda Que Anda Perdidona O que tiene dudas Sale chavalones Así que Pues ahí Ahí les encargo Que le den una revisadita A los videos en general Y pues que consuman El contenido Que estamos subiendo Amigos Que es para ustedes Sale chavos Este ya es de los últimos Videos Esperando Zonas De De colorado De hecho Me gustó La gente Si me gustó Vamos a dejar Entrar este camarada Si no Si no me va a chocar Martín Me gustó Me gustaron Me gustaron Las zonas Del mapa Lo he de confesar Ya lo dije Muchas veces Y no No me canso Porque la neta Si hay que reconocer Lo bueno Y hay que también Destacar lo malo Para que se mejore ¿No? Y este mapa Destaca Bueno Este DLC Destaca A lo mejor A lo mejor Es así Porque el estado Es así Porque por ejemplo Arizona Está aburridísimo Nuevo México Ni se diga Pero colorado Es otra cosa Utah Por ahí iba Washington Si me gustó Ahí cambiaron La textura Del agua Todo ese rollo Pero este Este DLC De colorado La neta Yo no esperaba Mucho Después de ver Utah Mis expectativas Generales Del trabajo De SES Software Se vio como que Disminuido No No he estado yo Como que con la expectativa Alta Como que esperando Una gran sorpresa O un gran DLC La neta Es que no Pero Pues Los voy a invitar Amigos Sin que me patrocinen Absolutamente Nada La gente De SES Software Los voy a invitar A que adquieran El DLC Ahora si Lo apruebo Completamente Vale 129 pesos Mexicanos Desconozco En sus regiones Y en sus lugares En los que ustedes Radiquen o vivan En que costo está Supongo que hay variaciones Supongo que el costo No creo que sea el mismo Para todas las regiones Ha de haber sus ajustes Por tema de impuestos Lógicamente Pero Denle sin miedo Si estaban Como que dudándolo Si lo compraban o no Denle sin miedo Revisen los videos Que he subido Todos los que dicen Hashtag Cruising Colorado Cruising Colorado Así dicen Crossing Colorado Estos son los videos Que hemos hecho Aquí en Colorado Así que denle una buena Revisadita Denle una buena Revisadita Que van a ver Este Algunas zonas Importantes E interesantes De hecho La mitad Por ejemplo Ese trayito Que estoy haciendo Pues es una autopista No está Dirás tú Pues que Vas a un camino En una pista A mi no me gustan Los interestatales Los freeways Pero las vistas Que tienen Están buenas O sea no voy Como en el Coast to coast Que es un mapa Extremadamente aburrido Plano por todos lados Y sin nada De De chistes Sin nada que mostrar Lo hicieron Por hacer Entonces Pues ahí está La El meollo Del asunto ¿No? Recomendado Chavos Recomendado El DLC Vengo recio Vengo arremangando Si Por la verdad No quiero dejarles Tan largo El video En esta zona Pues el paisaje Si está bonito Pero no hay como que Mucho que mostrarles Más allá de De las montañitas Que tenemos aquí Alrededor No hay Más que enseñar Como tal Hasta el momento Hasta ahorita Hasta lo que voy viendo No hay un lago No hay un puente No hay nada Relativamente Relevante Que enseñar O que mostrar Entonces Le estamos dando caña Al camión Y pues ya estamos llegando Al crucero Que nos va A conectar Hacia Colorado Y aquí adelante Aquí se llama Colorado Spring ¿No? ¿Cómo se llama acá? Sí, Colorado Spring Estoy entre Colorado Spring Y Denver Ahorita vamos a darle A Denver, Colorado De hecho a Denver Nunca hemos pasado Si se dan cuenta A Denver Nada más le pasamos Aquí a la orillita Esta va a ser La primera vez Que Pues que nos acercamos A Denver De hecho Continúa recto Que medio Entramos a Denver Denver Que si no estoy mal Denver Creo que es la capital De Colorado O el estado principal De La ciudad principal De Colorado Aquí en Estados Unidos Ya se las mostré En anteriores videos Así que vayan a Hacer una revisadita De todas maneras Ahorita vamos a entrar A pasar así De rapidito ¿No? Mantente a la izquierda En la bifurcación Y después Gira a la izquierda Gira a la izquierda Bien silencio Bueno Suena bonito El freno de motor De hecho Cada vez los estés Más silenciosos Para poder usarlos También en las ciudades Ya ven que en las ciudades Sepan o no Entrense En las ciudades Está prohibido El uso del freno de motor Entonces Los hacen cada vez Más silenciosos Para que en las ciudades Los puedas accionar Yo sé Que los comentarios Generales son Que que mal Que no se oye bien Que no se que Pero pues Así es Amigos Así es Así es Así es la vida Que tiene que continuar Chavos No nos podemos quedar Estancados Con lo antiguo Bastantes Que rueden Estos Remolques Son de 1974 Estos remolques Que traigo Imagínense No había nacido Ni los papás De algunos Nosotros Creo yo O estaban naciendo Los papás De algunos Nosotros Tenían 5 o 6 años Nuestros papás O 10 años No lo sé O bueno Algunos de ustedes Ya había nacido Aquí el mini Stroking Ya había nacido Pero El Iván Rabia Había nacido O no sé La neta Nada más estoy Cotorreando Pero pues a lo que voy Es que ya son Remolcones viejos Entonces yo creo Que ya todos los ejes Y todos los baleros Y todo ese pedo Ya es de camión Ya es de remolque Moderno Miren yo no le tengo Mío A la policía Miren aquí voy Al límite de velocidad Aquí Miren no lo paso El límite de velocidad Pero tampoco voy Muy por debajo Miren Ahí lo llevo Ahí lo llevo Ni más ni menos Que me diga algo El viejón Yo voy Yo voy bien Pues que me va a decir Si voy al 100 Ahí vamos al lado Del Charger Zone Ahí vamos al lado Del Charger Zone Vamos a hacer Nuestra respectiva Entrega Ahí me está provocando Le quiere pisar Un poquito de más Epale Se nos Se va a cerrar Buh Buh En vivo Raza Buh En vivo En el juego Se nos Cerró Se nos Cerró El juego Bueno chavos Pues hicimos un teleport Nos teletransportamos Directamente Hacia Denver Hacia acá Chavos Porque No están ustedes Para saberlo Yo para contarlo Pero si Pues fíjense Raza Que Me está Crachando El juego Justo Acá Y dice El Game Log Es un tema De los modelos De los trenes Aquí hay una empresa De trenes Entonces yo creo Que es No es el DLC O el mapa Si no Si no Un mod Que tengo De empresas Reales Que Daño Algo O algún Mod Que tengo Activado Porque Cuando hicimos Este video Que fue el segundo Prácticamente El video que hicimos Acá El segundo O el tercero Ya habíamos pasado Aquí Y no nos Crashó Nunca Y con Cámara Cero Venimos a ver Estas Empresas Y ahorita Me está dando El crash Entonces No sé Exactamente Que sea Pero bueno Ya llegué Aquí A la Cotsco Donde voy a Hacer Mi entrega Bien raro Bien curioso La neta Pero Pues Así pasa Cuando sucede Así pasa Cuando sucede Amigos Estoy dando A esta Cotsco Que está Realmente Grande Realmente Grande Esta empresa No sé Si era Por acá La neta Yo me metí Yo me metí Aquí A lo Valeverni Ya saben Al estilo Mexican Trucker Que lindo Se ven Estos Vimac Estos Esta es Una Empresa Aquí está La Cotsco Pero Que mala onda Que ese mod Que traemos Nos esté dando Lata Y luego Para encontrar Que mod Es Y ojalá La neta Nada más Vaya a ser Esta parte Del mapa Porque donde Me esté echando A perder Algunas otras zonas Ahí si Me voy a enojar Bastante Plebes Pues bueno Llegamos A la entrega Chicos Llegamos a la entrega Quieren que parquee Yo allá atrás La neta Por tiempo Chavos No habrá No habrá parking No habrá No habrá maniobra Ahora porque No creo Quedarme Yo en 15 Minutos La neta Entonces Este Hasta aquí La vamos a dejar Chavos Sale Espero que Este video Les haya gustado Bros Que lo hayan disfrutado Ya saben que Andamos recorriendo Más y más Y más zonas Aquí en Colorado Chicos Y pues con la toma Del Colorado El camión este Nos vamos a despedir Amigos Que tengan Un excelente Día Tarde Mañana Noche Depende de la hora En la que estén viendo Este videito Muchachos Yo fui el mexican Trucker Los veo En la Siguiente Aventura Recuerda Suscribirte Activar la campanita Comentar Team MT En la caja De comentarios Ponerle like Al video Y pues invitar A más raza Que se venga Que se suscriba Y que haga lo mismo Así que nos vemos Hasta la siguiente Ruta Chavos Adiós Chavos 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 Chavos